Debe ser que tenemos pasada Debe ser que hay dolores y miedos Pero algo cambió Ahora somos dos Hoy estás amarrado en el centro del pecho De este alma que ahora no tiene remedio Hasta enfermedad Llévatá el amor Debe ser que la vida es un medio pasaje Me da ser feliz y me da olvidarse Y estoy montofada Corriente y vulgar Debe ser Y ya quiero que sepas que el tiempo no va a borrar tu recuerdo del pecho Ahora soy feliz Y no hay marcha atrás Te amo con el paso de los días Te amo con pasión y alegría Para creerte Debe ser que los años lograron borrarme Los viejos amores Los viejos amores La historia de antes Te amo con el paso de los días Te amo con pasión y alegría Te amo con pasión y alegría Te amo por cál Te amo con mis Te amo exactamente como eres Te amo magníficamente como eres Y este amor se ha vuelto resistente Y si cambiara o acaba, voy a nacer diez vidas más para quererte.